Bien, ¿qué nos propone ahora este caso 2? Este caso 2 de trabajo práctico número 9 nos está haciendo un poquito más compleja la determinación, pero estamos bajo la misma línea y en los mismos términos de resolución del caso 1 de trabajo práctico número 9. Bueno, como estamos en la misma línea vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico desde el punto de vista que voy leyendo punto por punto y lo vamos resolviendo para no leer todo el enunciado. Voy a tener que escribir mucho más chico porque seguramente no voy a tener lugar en este pequeño pizarrón para poder desarrollar todo el trabajo práctico, así que ustedes traten de seguirme con el enunciado, con la solución y de esta manera ahorramos números quizás en la pizarra. El caso 2 dice que es 1, un contribuyente propietario de un galpón ubicado en Mar del Plata el 25-3 del 2018, dice ahí, pero cambien y pongan 2017. Esto van a ver que tiene que estar relacionado con la determinación de un cálculo, entonces es importante que hagamos esa modificación, que el día 25-3 del 2017 firmó un contrato de locación por 3 años con vigencia a partir del 1-4 del 2017, celebrado con ganancias, o sea, anónima. El alquiler mensual es de 25.500 y el pago es por mes anticipado hasta el día 10. Bien, dijimos, renta de primera categoría, principio de devengado como criterio de imputación, por lo tanto acá no tenemos ninguna duda que vamos a tener que computar 25.500 por 12, ¿sí? 25.500 por 12 es el alquiler 306.000, 306.000 es el monto de ingreso por alquiler, ¿sí? Esto es alquiler galpón. Voy a cambiar, a ver si mejoro, voy a cambiar el aparatito, ¿sí? Punto 2, ¿qué me dice? El inmueble fue adquirido en abril del 2011 en 800.000. La evaluación fiscal vigente a dicha fecha atribuida al edificio representa el 60% del total. Bien, este dato, como ya lo vimos en el caso 1 del trabajo práctico 9, es un dato que me sirve, sí, me sirve muchísimo, sí, porque ¿qué me permite? El cálculo de la amortización. ¿Pero lo voy a usar en este momento que estoy determinando la renta? No, no lo voy a usar. Si estoy en el parcial lo dejo bien marcado como para que tenga una referencia y no olvidarme de ese punto, ¿sí? Pero paso al 3. Los impuestos del inmueble a cargo del inquilino en el crecimiento de 2019 ascendieron a la suma de 26.800, el cual no es reembolsable por el propietario del inmueble. ¿Qué ocurre cuando hay un tributo que se hace cargo el locatario? Cuando se hace cargo el locatario y no es retribuido ni es abonado por parte del locador, entonces ahí estamos en el inciso D del artículo 44 donde dice que son rentas de primera categoría, las contribuciones directas o territorial y otros gravámenes que el inquilino o rentario haya tomado su cargo. Por lo tanto, este concepto se considera un ingreso, ¿sí? Lo dejamos ahí, después vamos a ver un poquito más adelante, en minutos, cuál es el tratamiento también del gasto. Y después les voy a explicar la importancia que es también incorporarlo como un concepto de ingreso. Entonces, el impuesto a cargo del inquilino, esto también está complementado en el decreto reglamentario, artículo 111, ¿sí? En el 110, perdón, el inciso D. El impuesto a cargo del inquilino, 26.800. 26.800. Como ingreso, ¿sí? Como ingreso, que quede claro. Esto es como ingreso. Y después, ¿qué me dice? Cuatro, los gastos de mantenimiento reales a cargo del propietario en el año fueron de 34.000. En el periodo fiscal anterior, el contribuyente optó por deducción de gastos presuntos. ¿Esto tiene que ver con los ingresos? No. Este punto cuatro tiene que ver con los gastos, al igual que el punto dos. Por lo tanto, tengo que también, como les decía, si estoy en el parcial, con adrenalina, en sangre, obviamente, no olvidarme de marcar estos puntos para tenerlos en cuenta después cuando estoy haciendo el cálculo de las deducciones. Ahora estamos trabajando primero en todo lo que está referido a ingresos, ¿sí? Punto cinco. Con fecha 1.7 de 2019, el inquilino finalizó una mejora. Remodeló un baño del inmueble, cuyo costo fue de 100.000 pesos, el cual representa más del 20% del valor actual del inmueble. El señor José Merlo, propietario de Galpón, le reembolsó al inquilino 20.000 pesos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasa con esto? El inciso del artículo 44 habla de la contribución directa a territorio, perdón, el C, el C de 44 habla del valor de las mejoras introducidas en los inmuebles por los arrendatarios o inquilinos que constituyan un beneficio para el propietario y en la parte que éste no esté obligado a indemnizar. Bien, el artículo 44 me dice cuáles son rentas de primera categoría. Son rentas de primera categoría, el valor de las mejoras introducidas, siempre y cuando esas mejoras las haya efectuado el locatario y el locador no esté obligado a indemnizar. Bien, en este caso, en el punto del práctico, me habla de una mejora de 100.000 pesos, ¿sí? Pero que el inquilino, perdón, el locador, que hace el inquilino, que una mejora de 100.000 pesos, esta mejora, indudablemente, hace que supere en un 20% sobre el valor real del inmueble. Entonces, ya se considera mejora en un gasto de mantenimiento. Y el locador restituye el 20%, es decir, 20.000 pesos. Por lo tanto, quedan 80.000 pesos, 80.000 pesos como concepto de ingreso. Ahora, esos 80.000 pesos, de acuerdo a lo que establece justamente el decreto reglamentario, artículo 110, inciso F y 230 del decreto reglamentario, ese ingreso, ¿cómo lo debo tratar? Lo debo proporcionar o prorratear hasta la finalización del contrato, ¿sí? Desde la fecha en que se dio de alta la mejora hasta la finalización del contrato. Por eso, al inicio, les dije, cambien las fechas, pongan ahí 17, en lugar de 25 a 3 del 18 con el 17, porque esto nos permite hacer el prorrateo, y ese prorrateo lo tienen ustedes contemplado justamente en la resolución. Después vamos a ver el cálculo de la deducción, pero acá sería justamente la mejora dividida por 9 meses, que es lo que resta para la finalización del contrato, la mejora son 80.000 dividido por 9 por 6. Estos 6 son los 6 meses que corresponden al periodo fiscal 2019 que estamos liquidando, ¿sí? Los 80.000 los divido por la cantidad de meses hasta expirar el contrato de locación firmado, y los multiplico por 6 porque son los meses que quedan dentro del periodo fiscal que estoy liquidando. ¿Cuál es el valor, entonces, de ese concepto 5.333,33? Bien, ¿y esto qué es? El total de ingresos, la renta bruta, renta bruta de primera. ¿Cuánto nos da? Esto nos da 338.133. 5.333.133.133.133.133.133. Bien, total de renta bruta, ¿sí? Ahí está la renta bruta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la deducción. Hacer la deducción, es decir, hacer la deducción de los gastos relacionados con la generación de renta grabada. ¿Cuál es la deducción por excelencia? Amortización inmueble. ¿Sí? La amortización del inmueble. La amortización del inmueble, ¿cuál es el valor que nos decía el valor de incorporación? 800.000. 800.000, como les decía. Y la evaluación fiscal vigente de esta fecha, atribuía al edificio el 60%. Por lo tanto, estos 800.000 por 60%, que es el porcentaje atribuido a la construcción, por 0,02. ¿Cuánto nos da? 9.600. ¿Vean a la otra vez? 9.600, como deducción, ¿sí? 9.600 pesos de amortización. Después que los impuestos del inmueble a cargo del inquilino en el crédito de 2019, ascendieron a la suma de 26.800, el cual no es reembolsado por el propietario del inmueble. Quiere decir que estos impuestos de 26.800 son deducibles. Y ya sé, ustedes están pensando, ah, entonces ¿para qué lo incorporo acá a los 26.800? Como una renta grabada, si después 26.800 lo estoy restando, matemáticamente es lo mismo que no incorporarlo. Ahora vamos a ver algo que es interesante. Creo que va a ser muy interesante desde el punto de vista de por qué están incorporados, como les dije al inicio cuando lo incorporamos acá. Porque dice que los gastos de mantenimiento reales a cargo del propietario en el año fueron de 34.000 y que en el periodo fiscal anterior el contribuyente optó por reducción de gastos presuntos. Cuando hablamos de gastos presuntos es el 5% sobre la renta bruta, ¿sí? Entonces, fíjense un detalle. Gastos de mantenimiento presunto, artículo 89, inciso B, 16.906,65, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el 5% sobre la renta bruta. 5% sobre la renta bruta. Insisto, 16.906,65. Entonces, ¿tiene sentido incorporar estos gastos que están a cargo del locatario como ingreso independientemente que después lo deduzco por el mismo valor? Sí, tiene sentido justamente porque cuando yo estoy haciendo el cálculo de mantenimiento presunto 5% sobre el ingreso bruto, si yo omito incorporar estos ingresos, estoy haciendo una deducción menor. Al contribuyente obviamente no le conviene y seguramente se enojará con el contador si está haciendo una liquidación y no ha tenido en cuenta este punto importante. Bien, entonces, hasta acá, gastos de mantenimiento presunto está resuelto. ¿Y qué me faltaría como deducción? Bueno, me falta el punto 5 que habla de una mejora. ¿Y qué dice el punto 5? Con fecha 1.07.2019 el inquilino finalizó una mejora, removeró el baño del inmueble, cuyo costo fue de 100.000 pesos, el cual representa más del 20% del valor actual del inmueble. El señor José Merlos, propietario del galpón, le reembolsó al inquilino 20.000 pesos. Entonces, en este caso, definimos la mejora como un ingreso, ¿cierto? 80.000 dividido por 9 por 6. Esta es la mejora que incorporó el inquilino al inmueble. Bien, como un ingreso está definido y ahora tenemos que definir la amortización. La amortización de la mejora. En cuanto a la amortización de la mejora, también tengo que tener en cuenta en qué momento de la vida útil se produce esta mejora. En qué momento de la vida útil del inmueble, ¿sí? Entonces, para su cálculo, lo debo considerar. El primer concepto que debo tener en cuenta es que el monto de la mejora, debo tomar el total. Yo tomé acá 80.000 porque 20.000 había restituido el locador al locatario. Entonces, como ingreso tomo solamente los 80.000. Pero cuando voy por el gasto, cuando voy a gasto, ¿la mejora de cuánto fue? De 100.000. Y esa es la base de imputación, ¿sí? Ese monto es el que yo debo incorporar como concepto de amortización de la mejora. Los 100.000 en su conjunto. 80.000 los pagó el locatario, 80.000. Pero 20.000 los pagó el titular del inmueble, el locador. Por lo cual, el cálculo de la amortización, de la mejora, tiene que ser sobre los 100.000, ¿sí? Sobre los 100.000. Ahora bien, también juega en qué momento de la vida útil del inmueble estoy incorporando esa mejora y en cuántos periodos la voy a amortizar. Porque no puedo superar el periodo de amortización completa. No puedo superar los 50 años. Entonces, como no tengo pizarra, voy a tratar de ser didáctico. Y en la última hoja de soluciones, en la página 8, ustedes tienen el cálculo de la mejora que se basa, a ver si se ven, esta hoja, acá en esta parte, no la ven bien. Pero básicamente lo que habla es que sobre el valor total de la mejora, como yo les comenté, 100.000 pesos, sobre el valor total de la mejora, hay que calcular cuántos trimestres restan para la amortización. Y primero se hace el cálculo de los trimestres transcurridos de vida útil del inmueble. Como calcula, como se incorpora en el 2011, transcurre el 1-4, por el 2011 hay 3 trimestres transcurridos. Desde el 2012, perdón, al 2018, 28 trimestres. Y por el 2019, porque la incorporación de la mejora se produce el 1-7, transcurrieron dos trimestres. Total, entonces, 33 trimestres transcurridos del inmueble. Total de la vida útil son 200 trimestres, porque son 50 años. 200 trimestres. La vida útil del inmueble, cualquiera, tiene 200 trimestres. ¿Cuál es la vida útil restante? 200 trimestres menos los 33 que ya transcurrieron cuando incorporo la mejora. Entonces me quedan 167 trimestres. 1 dividido por 167 me da el 0,5988 por trimestre que debo calcular. Sobre la mejora, ¿sí? Sobre la mejora. Bien, entonces ahora, la amortización de la mejora es 100.000 por 0,5988 por 2. Porque transcurrieron dos trimestres del periodo que estoy liquidando, periodo fiscal 2019. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿esto cuánto nos da? 1.197,60. 1.197,60. Por lo tanto, tengo un total de deducciones. 54.504,25. Entonces, este es el total de deducciones. ¿Cuál es la renta de primera categoría? ¿Cuál es la renta de fuente argentina? Porque es un inmueble, es un galpón que está ubicado en nuestro país. ¿Cuál es la renta neta de fuente argentina? 2.83, 6.28,75. 2.83, 6.28,75. ¿Sí? Pero en el punto 6, ¿qué nos dice también este enunciado de trabajo práctico en Nueva? Posee un departamento en Punta del Este, que es utilizado por el señor Merlo en forma discontinua durante el año. Lo adquirió el 6 de junio del 2017 en 500.000 pesos. La evaluación fiscal al momento de compra atribuida al edificio representaba un 70% del total. El valor del mismo, al 31.12 del 2019, según Valuación Inmobiliaria Uruguay, es de 600.000 pesos. El alquiler de un departamento de similares características durante el año 2019 es de 18.000 por mes. El impuesto inmobiliario del año 2019 fue de 46.000, los gastos de mantenimiento ascendieron a 20.000. ¿Bien? Gastos de mantenimiento ascendieron a 20.000. El periodo fiscal anterior de contribución optó por la deducción de gastos presuntos. Recordemos eso, ¿sí? Bueno, ahora vamos a resolver, tengo que borrar, vamos a resolver este punto 6. Porque hasta acá obtuvimos la ganancia neta, como decía, renta neta de primera categoría, fuente argentina. Pero puede haber, para el mismo contribuyente, no solamente otro tipo de renta, sino que puede haber renta de fuente argentina y renta de fuente extranjera. Que tienen un tratamiento diferencial, ya vamos a ver al final, cuando tengamos la declaración que va a haber confeccionada en su totalidad. Entonces, este punto 6, ¿qué me propone? Que la ganancia de fuente extranjera ya se convierte en una ganancia de una renta psíquica, como le llaman algunos autores, o la renta presunta, que está definida en los incisos F y G del artículo 44 de la ley, que habla de la renta, el valor locativo, en la renta presunta. Es sobre inmuebles de recreo, que el legislador ha incorporado como una ganancia, a una ganancia ficticia, una ganancia presunta, por el mero hecho de contar y tener ese inmueble, ser propietario y usar. Ahora, como dice el inciso F, dice el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes, y G, el valor locativo o arrendamiento presunto del inmueble cedido gratuitamente o un precio no determinado. El valor locativo lo define el artículo 45, y se presume, salvo prueba en contrario, que el valor locativo de todo inmueble no es inferior al valor locativo del mercado que rige en la zona donde el bien esté ubicado, conforme a la pauta que fije la reglamentación. Esta renta entonces psíquica, esta renta presunta, es hidristante, no admite prueba en contrario, pero ya claramente el legislador ha definido cómo debe determinarse. Entonces, sobre este punto 6, vamos a establecer que hay un alquiler, sobre el inmueble, ficticio, un ingreso por alquilar, supuesto, ¿de cuánto? ¿Cuánto dice? El alquiler de un departamento de similares características durante el año 2019 es de 18.000 pesos por mes. 18.000 pesos por mes. ¿Por cuántos meses? Para este tipo de inmuebles, es decir, está definido el valor locativo, como decía, computable, por los inmuebles que sus propietarios ocupen. Es una palabra que ha traído bastante controversia, pero bueno, la cátedra claramente lo ha definido, que es el periodo que realmente estén ocupados por sus propietarios. Pero cuando es un inmueble de recreo veraneo o que está situado fuera del país, se entiende que ese inmueble está dispuesto para su ocupación en la totalidad del año, del periodo fiscal que se liquida. Y en estas condiciones, tal cual lo dice el enunciado, que en forma discontinua durante el año, es decir, que es utilizado, por así llamarlo, en forma discontinua durante el año, se entiende entonces, o se debe entender, que lo ocupa durante los 12 meses del año, por lo tanto, 18.000 por 12, 216.000. Este está en los artículos también, perdón, 136 de la ley. Se encuentran incluidas en el inciso F del artículo 44 del inmueble citado en el exterior, que sus propietarios residentes del país destinen la vivienda permanente, manteniéndola habilitada para brindarles alojamiento en todo tiempo y de manera continuada. Entonces, 18.000 por 12 nos da 216.000 ingresos. Después vamos a ver, cuando terminemos en la declaración jurada en conjunto, cuál es el tratamiento de este tipo de rentas, que en realidad no existen. No es que el contribuyente obtuvo 216.000 pesos por el año. No, no. Es una presunción que establece el legislador. Es una presunción que establece el legislador por el simple hecho de tener un inmueble a disposición, un inmueble que no es vivienda única. Porque el valor locativo de la vivienda única, ustedes lo van a encontrar como exento dentro del artículo 23, y en si suene, ya les digo, con claridad, miren el 23, esto del cambio de articulados nos ha complicado bastante la vida. En el 26, que me complico, el inciso N habla del valor locativo, el resultado derivado de la enajenación de la casa habitación. Entonces está, el legislador lo ha contemplado con un concepto que no alcanza, es exento de tributo, al valor locativo de la casa habitación. Pero en este caso, como es un inmueble en el exterior y con una utilización en forma discontinua durante el año, insisto, se hace este cálculo como renta presunta. ¿Y qué tenemos como amortización? Perdón, ¿qué tenemos como deducción? En primer lugar, la amortización. Y esta amortización se calcula exactamente igual, la hemos venido calculando con los otros inmuebles, 0.70 es un porcentaje de inmuebles construidos, es decir, el terreno no se contempla como amortizable, ya eso lo sabemos en los principios contables. Bien, ¿cuánto es el monto? 7.000. ¿Qué otro concepto? Gastos de mantenimiento. Los gastos de mantenimiento fueron 20.000. Ahora, yo puedo deducir 20.000, ascendieron los reales. Fuera ese criterio que he adoptado, el de gastos presuntos. Por lo tanto, mantenimiento, 5%, ¿cuánto me da? En pesos, 5%, 10.800. 5%, 10.800. Por lo cual, impuesto, otro concepto, impuesto inmobiliario, 46.000. Que me queda una renta neta, de fuente extranjera, de pesos, 152.000. Muy bien. Así hemos terminado por el día de hoy. Espero que haya sido claro. Si no tienen mi mail, como para ponerse en contacto y hacerme todas las consultas que ustedes crean necesarias. Les agradezco mucho la atención, la preocupación, la rápida respuesta en cuanto a la búsqueda del mail de ustedes. Y por supuesto que sigamos cuidándonos entre todos, que es lo mejor que nos puede pasar en este momento. Un abrazo grande.